Este domingo se realizó la vigésima edición de la tradicional Feria del Queso en la comunidad de Santa María Tonantzintla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. La señora Sara fue fundadora de este evento que llena de alegría y sabor a la comunidad. 21 años después, 14 productores continúan recibiendo a los amantes del queso. Pero cada año con una experiencia muy bonita y nos han apoyado cada año por parte del municipio y por parte de la comunidad de Tonantzintla. En las instalaciones del Templo de Santa María Tonantzintla se tuvo a la venta productos creados artesanalmente y de la mejor calidad, como queso, quesillo, queso panela, queso molido, queso manchego, queso prensado, crema y su calidad, además del sabor que los distingue. ¿Qué es lo que se llevan ahorita? Quesito panela para botanear, quesito asadero, quesillito, ya nada más lo que hay. Hoy no hicieron, no producieron mucho para la feria. Cada año procuramos venir, productores 100% y este muy rico, muy muy rico, muy recomendable. Desgraciadamente las circunstancias no dan para que podamos hacer más cosas, pero pues por lo menos rápido venir por el queso. Así fue como con gran éxito se vivió la vigésima edición de la tradicional Feria del Queso. Con imágenes de Nelly Lucero, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.